Amigos, continuamos con más dibujos. Ahora voy a hacer a King Kong. Sí, porque se acerca la película. Este 2021. No te la puedes ver. Y voy a hacer a King Kong, mis brothers. Chequen como lo hago, a puro lápiz. Poca de reuso. Nada por aquí y nada por allá. ¿Vieron? Ahí va. Rápido y en corto. Este famoso personaje. Solamente el rostro. Ahora voy a sacar así. Es un estilo también. Así como que. Es un estilo también que se puede hacer. Mi brother. Un estilo. Que ustedes también pueden hacer. Con tal de. Vislumbrar lo que es el personaje de King Kong. Recuerden que es un personaje. Del pozo. Tiene una gran nariz. Es un mono chango. Primero suave. Las líneas son suaves. Para que ustedes no se vayan así. Poner crisis. Hacen así primero. Ajá. Y sin usar goma desde luego. Ese es el reto. No usar goma. ¿Para qué? Para que poco a poco. Tu misma mano se vaya dando cuenta. Los límites que puedes tener. Casi, casi es usando el Ultra Instinct. Ya. Va. Ya está. Lo vamos a hacer así bien. Bien crazy. Ahí voy. Voy. Ahí voy. Voy. Ay. Ya me llevan para comer. Me voy a poner donde digas. Perfecto mis brother. Perfecto. Tengo que acabarlo. Tengo que acabarlo. Tengo que acabarlo. Tengo que acabarlo. l muy bien como así enojado, encabritado tiene que ofrecer la gracia es un nivel primaria este va a ser un nivel primaria y ahora si ya podemos remarcarle todo lo demás con este puro lápiz no podemos hacerle sombra solamente vamos a darle ya esperen que es en corto esto es en corto agarra como así el lápiz para que tenga más visión recuerden que es un nivel primaria así que no tienen que espantarse lo pueden hacer así sin ningún tipo de preocupación estamos ensayando ensayando nada más en corto en corto y y en corto y en corto y en corto en corto y en corto y en corto en corto en corto y en corto y en corto y en corto y como ya es el interior de la boca donde viene la boca uno de los de los 5 de Kong las encías por lo que se ve no tiene caries por lo que se ve no tiene caries en el nivel primaria ustedes pueden darles bien como sea no hay requisito de que lo hagan perfectamente no estamos en un trabajo no estamos disfrutando en este disfrutar estamos así indicando el rostro de Kongo En. Un bolsitán bestia, ¿no? Me imagino que sacaron el personaje de Kong No de Kong, claro No se dio para niños Kong, la película Me imagino que sacaron el personaje de Kong No de Kong, la película Me imagino que sacaron el personaje de Kong No de Kong, la película Aquí está Acabamos con esto Aquí le pueden dar capítulos, capítulos Vean con este dedazo Muy bien Un Kong, nivel Nivel primaria Muy bien amigos, van a nivel primaria ¡Solo el rostro! 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 ¡Solo el rostro!